Música Buenas buenas muchachitos de youtube Aquí FedeXX58 Y hoy traigo otro video En peleando con un jefe En este caso el del Samsara El nivel 26 Que es el padrino Que tiene debilidad de electricidad O sea con TeriTeri TeriTeriPledge Podríamos hacerle bastante daño Aunque he visto que a mucha gente Le cuesta bastante Así que debe ser una cuestión de set Y de nivel La verdad que a mi me duró bastante Está bien que yo no fui aprovechando su debilidad Pero fui con mi mejor DPS Que fue JimecoBlackRoss Y duró lo suyo Si se fijan en el tiempo Que dura el video No es que dure 5 minutos la pelea Sino que aceleré muchas partes Donde dejé la parte de la pelea intacta Bueno Comencemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Eso ha sido todo por el video de hoy, nos veremos en otro video de otra temática o de peleando con un boss, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!